Estando los argumentos que son fuertes y que entre ellos está la vida de nuestros pacientes, nos vamos a ir hasta Palacio Nacional, a México, para que vean lo que está sucediendo aquí con las autoridades, tanto del seguro como las empresas. Así es que, señores, vamos a entrar, esperemos que nos reciban y si no, se tomarán acciones más fuertes. Gracias.